Cono No seas mucho mejor que los demás Todo el día pensando, pensando Vos soñas con un barrio mejor Y te quedaste mirando la nada, la nada Amigo piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez Para viajar a ese lugar nuevo Amigo piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez Para viajar a ese lugar nuevo Amigo piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez Todo el día pensando, pensando Vos soñas con un barrio mejor Y te quedaste mirando la nada, la nada Que me ayudes con mi auto otra vez Amigo piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez Ya ves, para viajar a ese lugar Y te quedaste mirando la nada 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video